Bueno, y nos vamos al Amazon Oasis Floating Lodge Este es un motel flotante que nos espera ¿Cómo se llama este río amigo? El río Nanay y Amazon Oasis Bueno, el río Nanay ahorita Y vamos a navegar a posar en este monstruo a 10 minutos Para llegar a Amazon Oasis Toma 80 por hora Ya, ya, ya 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 Cuando va con un rango cobrido lo no lo puede agradar Este es el río, momón Este es el río, momón Los boras, pero de colégate los boras No, 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 no ¿Qué es los boras? Ahí está los boras Quieren un silencio Madre Quieren un silencio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Esto es mejor Esto es mejor Otra cosa Madre 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 ¡Qué chévere es esto! Llegamos gracias a la compañía. Es un paseo, pero espectacular. Acá solamente vemos agua y árboles. No hay tierra. ¡Anacomba! Llegamos en Amazon o Office Lodge. Chiquitos. Bueno.